Para seleccionar elementos en una capa lineal se utiliza el mismo comando que se puede utilizar en cualquier otra capa, con este botón. Inicialmente vamos a tratar de seleccionar esta vía que aparece allí, pero vemos que está seleccionado antes el área de estudio. Recordemos que con este botón limpiamos cualquier selección y como solo voy a seleccionar en vías me aseguro de eso, haciéndole clic derecho al nombre de la capa, la opción Selection y le digo Hacer de esta la única seleccionable. También podemos verificar eso en este ícono que habla de listar según selección y salen dos listados y en la parte superior dice Los seleccionables y allí solamente aparece vías. Volvamos al primer ícono de dibujos. Oprimo este botón y simplemente hago un recuadro que toque la vía y allí queda seleccionada. Así de sencillo es. Si ya está seleccionada podría borrarla desde el teclado o moverla si lo deseara. Aprovechemos que está seleccionada para mostrar cómo se hace un corte en un elemento lineal. Primero como tal se selecciona, ahí ya lo está, y nos dirigimos a esta herramienta llamada Split Tool. Con ella, oprimir sobre ese botón, podemos hacer un corte donde piquemos sobre la vía, por ejemplo aquí. Hago un simple clic y si miramos por selección, voy a seleccionar acá, ya no se trata de un solo elemento lineal sino dos líneas. Ahí ya lo tenemos. Y ahora, si quiero unir dos elementos lineales, como estos dos, selecciono los dos, me dirijo al botón Editor y le doy la opción Merge. El sistema en este caso me indica efectivamente que son dos elementos lineales de vías. Le doy OK, ahí ya se unieron, pico aquí afuera, voy a volver a seleccionar y nuevamente es una sola figura.